¡Bien, golazo! ¿Pablito está pasando la bolita? ¿Eh? ¿Pablito está pasando la bolita? La decepción. La traición, amigo. ¿Ahora? Sí. Va a venir cuando gole abajo. ¡Opa! ¿Eh? ¿Dos? ¿Dos? Dos abajo, eh. ¿Dos abajo? ¡Mantá! Feliz día, Tincho. Feliz día, sacando del medio. Feliz día, papá. Feliz día. Hoy es el día como hoy. Este video es de ustedes. Hoy es el día de sacando del medio. Todo Boca, mamá. ¿No fue River eso? ¿Pero fue River? ¿No fue River eso? Un día como hoy sacamos... ¿Un día hoy sacamos del medio? No siempre se hace un gol sacando del medio. ¿Sel día sacando del medio? El día de River. Che, que fea que es la camisa de central. ¡Hala! Descomunicado. Y es fea, tiene unos colores bastante chocos. Son unos granaderos. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ponime ahí! ¿Lo gole abajo o van a estar partido? ¡Ah! Caille dijo 1 a 1. Hoy voy a hablar por el corazón. No por... ¿Por qué tanta fe tenía esa entrada? ¿Es algo que yo me estoy perdiendo? No, que River de visitante le cuesta un huevo. No, no, no. A River de visitante. Eso le cuesta un huevo. Ayer me chuparon con la tabla. Con el corazón, River gana 2 a 0. ¿Cómo pasa bien, Pedro? A los 7. Eh... Si. Caille ya dijo. 1 a 1. Caille dijo eso. Sí, sí. Para mí va a ser un partido complicado. Es lo que te digo. Para mí va a ganar River 1 a 0. Bueno, vamos a hacer un poco de show. Por Rosario. Gana Central 2 a 1. Eh... ¿2 a 1? No, no. No puede perder la final. No puede perder la final. No puede perder la final. Pero... ¿2 a 1 vos decís? Igual si sacas 3 te pones a tiro. Ah, si llegas a perder... ¡Ey! No, yo. ¡Ey! ¿Qué es eso? Acaban de cagar River, no parece. ¿Habrá un juego con la de Central? Claro. ¿Sacó? ¡Ey! ¡Sacó! ¡Ey! ¡Es indirecto! ¡Sacó con los dos pies! ¡Anda a chequearla! ¡Y esa es madre nuestra! ¿Qué carajo cobró? ¿Es indirecto en el área o no? ¿Más sacado? ¿Pero qué cobró? ¿Sacé de vuelta? ¿Y sacó más con los dos pies? ¡Ve a sacar de vuelta! ¡Sacó de puta! ¿No es? ¿Cómo es eso? ¿Lo vuelve a hacer y hace tiempo? ¡Ah, güey! A mí le dejaron patear de vuelta el penal, ¿eh? ¿Qué penal? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah, güey! ¿Qué es? ¿No dicen nada? ¿Que está robando? Quiero saber qué dice el reglamento. Si va de nuevo... ¡Dice Tincho! ¡No roba siempre el Santa Fe! ¡No! ¡Directo para arriba! ¡No roba siempre el Santa Fe, Tincho! ¡No roba siempre! ¡No roba entonces o perdés! ¡Ya cuando estés viendo esto ya está! ¡Venir robando! ¡Venir robando! ¡Venir robando! ¡Muy bien! ¡Bien invitado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te dejamos lo solito! Y cuando venís no te vas feliz acá. ¿Qué opinas de la camiseta? ¿Qué opinas de la camiseta? En Twitter sería peor. Es feo. Es un granadero azul. El escudo. Es raro. Sí, el escudo es... Para mí es porque le cuesta dar los pases. Entonces le dice a la Cruz. a lo que tiene el azul pero de adelante no me gusta para nada el arquero también está el arquero el arquero también lo tiene que comprar bueno de la cruz para de la cruz de la cruz para de la cruz de la cruz ¿cuántos años tienes? el colombiano nuestro lo quiero ya lo quiero a Campas ¿cuánto está? ¿cuánto? es de gremio igual tenia que ser de brasilero brasilero no es de colombiano mandalo, mandalo para el rey cuando se lo paga el rey es en el medio de todo el radio colazo vamos barquito muy bolazo muy bolazo muy bolazo bien bien gracias paulito que bien hablando de inundaciones y barco en el paraguayo no le sale a Simón lo dejan jugar que bien Nacho segundo vale pensé que iba a tirarle de centro al rey que bien de centro al rey que bien de centro al rey no por donde entró mira por donde entró se acerca a la pelota y la única manera de definir es esa está cansada de hacer el rey no Nacho hoy está jugando hoy está jugando Nacho enfadá tu fue bien fue bien igual es que te da tu arquero le dio bombita así que no fue tan esquinaz pateó bien fue por afuera de la barrera rey mmm no tiene difícil dale burro cámbiasela bien 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 dale bicho no 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 golazo gol gol quítalo bien no puma como pega a los 30 gol del mexicano no que bien con pases román llamalo 2 millones vale nada mas despues se lo duplicamos y se lo vendemos bien de la cruz que asistencia de Dela que asistencia de Dela a ver donde estaba Simón Simón estaba subiendo perfecto así mañana Facu nada de pifiar mañana nada si tengo la acera te están poniendo repos Coscu tuvo la misma y el arroz pedilo Facu con el arquero vencido quiero ver más de Facu como ahorita hay gol se encajada pero que no sea un descuento claro que sea uno para ganar el 1-4 el 1-4 Juan muy atrás arriba bien Dela no 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 busquemos no busquemos entrar al arco con la pelota vamo'le que fue que ganas la pelota con la mano al ladrón ah esta vale lo hijo de puta acá me la frenaste la concha de tu madre pero esta falta el tuyo que estas gritando y ese avarilla me saca me saca todo me saca avarilla este hijo de puta que estas gritando pero boludo arsoro nos paro el lateral y ahora no te paro nada agarro con la pelota con la mano y si se van dos delanteros solos como no vas a salir jugando esta gritando de capricho como yo el loco podes meter los cambios ya con el muñeco no lloraban tanto eh esto es Michigui me parece ah se murio uno esta sin alma esta diciendo yo aca podria estar diciendo libertadores se cobrado con la gloria la medalla la tendria que tener yo ahora diria estoy cansado jefe una fiesta el vasito de la final ahí era un 7 dibujado ahí un 7 las cosas que tenia preparadas a loja le cambiaba el nombre ganaba el séptimo y ya ni grababa a vínculo se llamaba a vínculo vamos Andes eh vamos Andes eh le gusta mucho lo odias Andes me eche para jugar paraaa no de nuevo no tira a la laria se ha morrido el pelota parada mira mira GOOOOOOOL en contra o no GOOOOOOOL 3 puntitos se clasifica de libertadores que buena la jugada preparada veni Di Maria veni no podemos hacer tan mal el pelota parada ¿podemos comprar todo? a Ramirez Ramirez es un asco Ramirez es horrible Ramirez y tu gemelo El Pulpo uno que juegue no puede ser en contra de Gonzales Pires ay que 3 puntos hermosos nunca es completa felicidad bien Gonzales Pires que golazo de Gonzales Pires después lo fetejo después lo fetejo Gonzales Pires ¿no fue Armani con la mano? no Gonzales Pires Gonzales Pires después lo feteja Gonzales Pires hace ya GOOOOOOOL no lo fetejaron que bien Gonzales Pires papá volvió a ser este siempre miren el canalla ahora empiezan a esconder la pelota si ahora se esconde la pelota oye escondido la pelota en todo partido si después te ganian en 15 y lo empatá fue a la cubota hasta cuando de Michelis o tres igual no te tenia que empezar a hablar te tenia que empezar a quejar cuando vea que ganian en 13 minutos ah bueno sacala no fue nada tarjeta 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 se va quien es se va Enzo Pérez afuera el que sigue vamos el canalla el que sigue si tenia toda la mitad del equipo esta es su ultimo partido vencito dijeron acá ya estaba enojado todo el partido estuvo juzgado estuvo todo el partido enojado estuvo en todo el partido enojado era obvio y sus dos falta amarilla roja se va a querer echar ni lo vea le voy a pegar la pelota se no juega mas en River eso no se clasifica ni juega después del cuarto final contra Badon esta es la primera esa es totalmente totalmente a propósito viene corriendo del delantero no quiso jugar y acá? acá llegó tarde si pero ahora estamos jugando se expulsando vamos 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 hagamos un tercero gol por favor no puede estar ahí che hagamos un tercero gol si no hacemos un tercero no empatan dale bicho dale bicho ah bueno ah bueno se cobran por ejemplo los TUDES en Rosario que faltó la amarilla en los Chas que faltó la amarilla en los Chas que faltó la amarilla en los Chas una gana de que gane central hay hoy una cosa de loco terrible escuchar llame a los gallines ah esta cobrando boludez que cobró? que cobró? no lo deja pasar no lo pasa no lo deja pasar no lo deja pasar no lo deja pasar no lo deja pasar no lo deja de contacto si lo pasa ahí sigue largo el otro no lo deja pasar no lo deja pasar no lo deja pasar es así el fútbol se juega así ahora el tiempo no me quito crees no lo deja pasar ah Mugelma por favor no 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 si que fue la última vez si no perdemos a los 55 no bro este fue lo menos por lo dejo no bro este fue lo menos por lo dejo su cagón su cagón su cagón rosario su cagón su cagón su cagón que cagón que son blu esta lastimado bien sante bien bicho eso que pase de la cruz del largo mira el pase donde es? pasado? como juegases compa loco se me hace un gol eh que hacemos? que hacemos? a ver? bomba bomba uuuu sos un burro compa bien compa bien bicho ya empezaste a acceder a la pelota no? mani pa boca de verdad ya empezaste a acceder a la pelota no? ya no había ahí a esta hora ya no hay ya se van a alcanzar la pelota a esta hora que lástima la verdad no es un peor realmente no porque no va a la pelota y ojo no se una cosa es dispensa y justicia la otra cosa es san lorenzo en la final la es el unico que quiere ganar siempre puede ser mas alevoso contra la defensa miralo 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 el bicho el bicho el bicho el bicho dásela dásela es un atrevido igual bien si eres un burro ese compas boludo aguanta los transportadores dale eres un burro ese compas como sabes esperante burrito que haces tu el bicho empieza a defender el bicho no te la puedo creer quien se cayo igual se cayo fue falta del chileno por estas cosas no... al chileno mano no falta el chileno pero no es offside porque le da el pase cuando armani lo pasa y queda delante del colombiano claro ahí no hay nada nada pero que te cuesta hacer un... este es un comilón que quiso hacer el gobierno que la paso ahí dásela pero ahí ya armani no la paso no la paso no la paso no es offside igual le robes igual le robes no si le robes el burro no pero ahí le queda el nuestro y nada y el lateral nuestro está llegando el lateral está llegando el lateral mirá lo que no está llegando por mi mejor algún tiempo no pasa nada pero... bien bien ah jugó la anzini bien toledo que lloren que lloren que bien que juega la anzini abrite mexicano abrite mexicano el bicho dale bicho no es horrible compas si volás GOOOOOOOY como juego ahí GOOOOOOOY como jugó este chaval GOOOOOOOY Cristiano Ronaldo hizo el festejo de Cristiano si quiere que juegue ese jugador si campas porque no te le dio el mexicano el anterior ay Demi 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 ay Demi de visitante no la vení cuadrada como el canalla no la saca antes porque era re mufa pero la traje todos los partidos de la de nunca anulado si bicho si si bicho si comprele el pase hoy no vos te compras pase uno juega bien contra Rieger y ya vos caes ah pero te juego bien de verdad y asi comprar una por tres palos a Hanson claro este juego bien este juego bien asi como juega una Hanson bien micho mira tres dedos mira que definición tranquilo dale román che que bien que juega tu ese decile algo Facu decile algo nada juega bien papá pero bueno estaba bueno mojarlo estaba bueno pelearlo pero no juega bien bien bicho che gotazo 1 a 0 bicho 1 bicho 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 espere mira como nos quedamos ahí cuarto clasificado mira este como arriba y afuera en la próxima fecha podemos quedar afuera bien 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 clasificados podemos quedar afuera pero si body gana independiente ¿Cómo que no? Matemáticamente te pongo que no afuera Mirá el canal de Libertadores Hay que ganar la próxima fecha si o si Mirá nosotros ya estamos gratificados 28 partidos sin perder como local, todas de ruso 28 partidos sin perder Desde agosto del año pasado ¿Qué? Siete partidos sin perder Hijo de puta avísame eso Hijo de puta 28 partidos seguidos Desde agosto del año pasado Venía a boca dale Te asustaba el 2-1 Me gusta Me gusta porque salió 3 a 1 ¿Te gusta? Salió 3 a 1 Un día como hoy Un día como hoy, hace 5 años Se fue a la primera partida Un chapalo de Michelli con esa voluminación Que vida Un día como hoy, hace 5 años Plato sacaba de medio Y de cabra pepa ¿Hoy fue el coso? De la ida Hacía un gol de izquierdo en contra Gracias Bueno gente llegamos al final del video Pablo felicidades Bien Pablo Vamos a entrar La manito que te dimos hoy Yo lo escuché llorar todo el partido No sé si fue intención a la manito Yo no quería la manito No bueno, solo a poco pero te dieron la mano Si si, todo se iba para dejar afuera boca Nadie subía así, increíble Yo agarro Bueno, gracias por venir bolito Un placer, un placer Una vez cada 10 veces que venga La última vez fue 2018 La última vez que gané Una vez cada 10 años no Casi 5 Así que gané Bueno, vale a mañana Bueno, vale a mañana